¿Qué tal amiga? ¿Qué tal amigo? Bienvenidos, sean todos y cada uno de ustedes para compartir un nuevo material sobre el mundo de los negocios, de los emprendimientos, de las profesiones, de las inversiones en esta ocasión y como siempre revisando lo más importante, lo más destacado y esperando que sea de gran aporte para todos ustedes. ¡Comenzamos! Así es entonces, revisamos estas 20 ideas de negocios rentables con mínima inversión. Tú puedes comenzar cualquiera de estos negocios con menos de mil dólares. Si de emprender se trata, siempre existen oportunidades que pueden ser innovadoras o tradicionales, pero que pueden llevarte a otro nivel si pones el empeño necesario, generando negocios rentables con mínima inversión. Con menos de mil dólares podrías montar un negocio como los que vamos a describir a continuación. No necesitas pagar oficinas o equipamiento costoso para comenzar. Podrías incluso iniciar desde la comodidad de tu casa o planificarlo desde el hogar. Número 1. Promotor de ferias artesanales. Reúne a los mejores artesanos de tu localidad y proponles realizar una feria de negocios donde expongan sus productos. Puedes realizarla en un centro comercial para evitarte los permisos municipales. Te cuento que en dos ocasiones organicé este tipo de eventos y me fue muy bien. No continué porque, como te he dicho en varias ocasiones, es necesario hacer lo que realmente te agrada, te gusta o llena tus expectativas. Pero créeme, es un buen negocio. Número 2. Galería de arte móvil. En cada localidad existen excelentes artistas que generan verdaderas obras de arte. Reúne a los mejores y asimismo proponles, en este caso, la organización de galerías móviles para presentarse en diferentes puntos de la ciudad. Aquí sí necesitarías permisos municipales, pero también podrías intentar en los centros comerciales. Número 3. Investigador de publicidad de la competencia. Existen muchas agencias de publicidad que, por falta de tiempo o un equipo especializado en investigación de mercado, no tienen la oportunidad de espiar a la competencia. Allí está el kit del asunto, ofreciendo tus servicios como investigador de publicidad. Sigue de cerca las compañías publicitarias de tu competencia y reporta a la empresa que te ha contratado. Número 4. Promotor de ventas de garage. Con esta idea pasas a otro nivel, porque no solo puedes realizar una venta de garage con las cosas que ya no usas, sino que podrías convertirte en promotor de este tipo de eventos, animando a otras personas a que lo hagan. Pero, por supuesto, tú lo organizas, tú lo montas y ganas tu comisión. Número 5. Publicidad en imanes. Si de publicidad se trata, muchas empresas están dispuestas a pagar por ideas innovadoras. ¿Qué tal si imprime su imagen corporativa en imanes que puedan ser adheridos en el refrigerador o en otro tipo de artefactos o aparatos para que luzcan en el hogar u oficina? Número 6. Pines promocionales. Otra idea que les va a encantar a las empresas con fines publicitarios y a bajo costo es la impresión de pines o botones publicitarios. Es una manera muy práctica de llegar al cliente y, de paso, administrar parte del branding de una compañía. Número 7. Relacionista público. Si tienes el carisma para atraer a los clientes, la habilidad para conseguir entrevistas en los medios de comunicación, para hacer boletines de prensa, en fin, conviértete en un relacionista público. Las empresas necesitan expandir su marca y sus productos para seguir creciendo. Número 8. Vocero de empresas. Toma un curso de media training y prepárate para ser el vocero de una o más compañías. Las empresas deben estar dispuestas para conceder entrevistas o realizar ruedas de prensa donde expongan sus productos o servicios. Allí es donde entra tu habilidad como vocero de la institución. Número 9. Diseño para vidriarías de locales comerciales. Los negocios que se dedican a un solo nicho de mercado suelen tener mucha rentabilidad. Por ejemplo, si conoces de diseño gráfico, podrías dedicarte a un área poco explotada. Ofrecer tus servicios de diseño para las vidrieras de los locales comerciales en las calles o centros comerciales. Número 10. Instructor de manualidades. ¿Sabes de bisutería o conoces el arte del origami? O quizá tienes conocimientos en el desarrollo de osos de peluche. Pues déjame decirte que existe mucha gente ávida por aprender este tipo de manualidades. ¿Qué tal convertirte en instructor? Puedes empezar desde casa. Número 11. Recuerdos de bebé bañados en bronce. Hay detalles o recuerdos que nos gustaría guardar y preservar del paso del tiempo. Es cierto que hay momentos más especiales como todo lo que rodea a un hijo, los zapatos con los que dio sus primeros pasos, su primer chupete, en fin. Podrías dedicarte a este negocio rentable, solidificando uno o varios de los mejores momentos de la vida de las personas. Número 12. Velas decorativas. Las velas nunca pasarán de moda. Incluso cada día hay más personas que desean adquirir este tipo de productos para adornar su hogar de una manera diferente. Y si estas velas expiden olores agradables, tus clientes te lo agradecerán. Número 13. Flores artificiales. En otro video te compartí una idea de negocio con respecto a las flores. No obstante, en esta ocasión te propongo la realización de flores artificiales. No todas las personas están dispuestas o no tienen el tiempo para cuidarlas. Aquí está la oportunidad de negocio. Número 14. Mousepad originales. Los mouse ópticos ya no necesitan pads, me dirás. Sin embargo, esto es mentira. Todos los mouse necesitan ese pequeño lugar para movilizarse de la mejor manera. Qué mejor echar a volar tu creatividad y diseñar mousepad llamativos. Y aunque la gente crea que no los necesita, si haces algo novedoso, los comprarán, créeme. Número 15. Instructor de manejo. Ofrece tus servicios de instructor de manejo. No necesitas montar un negocio con vehículos, oficinas y demás. Desde la comodidad de tu hogar, busca personas que requieran este servicio. Muchos disponen de vehículos y están dispuestos a pagar para saber conducir. Número 16. Presentación de negocios. Muchos dueños de negocios rentables necesitan nuevos clientes o inversores, pero no se sienten capaces de hacer una exposición de sus productos o servicios. Allí es donde entra tu habilidad para empaparte de lo que hace la empresa, preparar una presentación profesional y exponerla ante los futuros socios o clientes. Número 17. Capacitación para atención al cliente. Conocemos que los trabajadores de diversas compañías no poseen esa capacidad de atención al cliente. Si tienes las habilidades para este campo, podrías visitar las empresas y ofrecer tus servicios de capacitación a los empleados para un buen trato a sus consumidores. Número 18. Proveedor de souvenirs para hoteles. Los propietarios de hoteles saben que esos pequeños detalles hacen la diferencia para que el turista vuelva a tomar sus servicios. Crea souvenirs originales y proponles a los dueños de estos establecimientos para que ganen más clientela. Y por supuesto, tú también sales ganando. Número 19. Inventario fotografiado. Podrías ofrecer este tipo de servicio ante la necesidad de muchas empresas de tener un inventario pormenorizado de sus productos. Un fotógrafo profesional les cobraría un ojo de la cara. Entonces, ofrece tus servicios para que tengan un archivo fotográfico de buena calidad. Ideal incluso para que lo pongan en su sitio web. Número 20. Alquiler de alfombras rojas. Despierta los sentidos de quienes realizan eventos y compromisos sociales. Y dales un toque hollywoodense con el alquiler de alfombras rojas para estas ocasiones. A los invitados les encantará la idea de caminar hasta dentro del local sobre la alfombra roja. Como te habrás dado cuenta, este tipo de negocios los podrías generar en primera instancia desde la comodidad de tu casa o planificando desde tu hogar. Y además, con menos de mil dólares. Adelante, ¿qué esperas? Que el futuro es de los valientes, de los que se atreven. Recuerda estas frases de grandes personajes. Con estas o con cualquiera de las ideas que te hemos compartido, o con otras que quizá tú conozcas. Pero haz lo posible. Tú puedes. Muy bien, amigas, amigos. Así hemos llegado a la parte final de este nuevo material. Esperamos haber sido un aporte con estas nuevas ideas. Sigue suscribiéndote a nuestro canal, continúa interactuando en nuestras redes sociales, visitando nuestro sitio web y nos encontramos con un nuevo video en una próxima oportunidad. Que la pases muy bien.